Vamos a sacar alrededor de esta Hilux, son todas iguales, no se preocupen salvo las automáticas que tienen dos mangueritas más, el resto son todas iguales, se saca al frente para poder sacar cómodamente los tornillos, algunos los sacan con el frente puesto, yo los saco para más comodidad, sacando dos tornillos Philly y estos dos clips que salen con un paleta, y acá tienen unas trabas que cuando tiras salen para atrás, denle sin miedo nomás que y traten de no romperlo. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora vamos a sacar una manguera esta, con una pinza especial que viene, si no con cualquier pinza, se les va a complicar pero van a poder sacarla, vamos a sacar esos dos tornillos y otro que lleva abajo y vamos a correr todo esto para allá atrás, para que no moleste, y después los dos tornillos del encauzador, que son ese y ese, y los dos del tacho de agua. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta es la pinza especial que les decía para sacar las mangueras esas, esas abrazaderas. Si no, por una pinza común, pero van a renegar un poco más. Ahora, vamos a sacar la toma de aire. A correr, mejor dicho, a toma de aire. Tiene dos tornillos 12, uno ahí y otro acá. Con esos dos 12 los sacamos y corremos la toma de aire para allá un poquito. Y después con una llave 14, no sé si se alcanza a ver ahí. Ese que sobresale el tornillo más largo acá. Ese tenemos que, ese es el estira para sacar la correa auxiliar. Vamos a sacar la abrazadera, el tachito este de agua. Ahí abajo tiene una abrazadera. No sé si se la lo pueden ver ahí. Se saca la abrazadera y sale el tachito para arriba. Vamos a sacar la boda. Vamos a sacar la abrazadera. Yo tengo hecha una llavecita así súper casera Con una maderita Con un agujerito y que entre el tapón Bueno Ahora con una llave 12 y una palanquita Vamos a sacar el viscoso Vamos a sacar el viscoso Bueno Una vez que sacamos las 4 tuercas Acá del viscoso Ahí se llega a ver Va a salir el viscoso con el encauzador todo junto Este problema por el que sacamos el radiador Se había caído un foco Entre medio del encauzador y el radiador y pinchó el radiador Bueno ahí pueden apreciar Vamos a sacar esta abrazadera Que es de la manguera grande Y estas dos son las dos mangueras que circulan el aceite de la caja de cambio Porque esta es caja automática Las que no son caja automática no van a tener estas Estas dos mangueras Se sacan las 4 mangueras o las 3 en este caso Estas ya las sacamos con el tacho del agua Que la pueden dejar puesta La pueden sacar como quieran Bueno y ahora para terminar Se sacan los 4 tornillos de frente que tiene el radiador Y ahora para terminar Bueno y ahora tiene Dos trabas Acá No a ver Acá abajo perdón Ahí abajo Que salen para arriba Ahora se las voy a mostrar Para arriba Y para atrás Para arriba y para atrás Esas son las trabas que les decía Y ya está fuera Y ya está fuera Y ya está fuera